Bueno, imaginen los espectadores de TV3 un titular como este. Los judíos del gueto de Varsovia denuncian una masacre de los alemanes, Goebbels lo niega y acusa a los rabinos de los asesinatos. Eso es lo que estamos viendo hoy. Yo creo que la primera víctima de una guerra no solamente es la verdad, es el periodismo. Alguien podría decir que periodismo moderado, es decir, bueno, los palestinos dicen que ha sido Israel, los de Israel dicen que ha sido la yihad islámica. Pues no, mire usted, si unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol, la función del periodismo no es dar las dos versiones. La función del periodismo tiene que ser abrir la ventana y comprobar si llueve o comprobar si hace sol. Alguien tampoco sospechoso de simpatizar con Hamas y la yihad islámica como Óscar Mijayo, el corresponsal de televisión española, decía anoche qué proyectil puede causar más de 600 muertos. ¿Quién dispone de él? Tras 20 años cubriendo este conflicto no conozco ninguna milicia palestina que disponga de algún tipo de munición con esta capacidad de destrucción. Si alguien lo conoce, me gustaría saberlo. Quiero decir con esto que es gravísimo que hoy buena parte de la prensa española y de los medios de comunicación no estén contando quién ha bombardeado un hospital de Gaza. Y eso no es periodismo moderado, eso es periodismo criminal. Porque los periodistas que están sobre el terreno están dejando bastante claro quién ha bombardeado un hospital. Y eso es gravísimo. Y a partir de ahí la discusión no es si hay que abrir corredores de evacuación para que Israel pueda completar cómodamente su limpieza étnica. A partir de ahí, los estados que se dicen democráticos tienen que decirle a Netanyahu que o para ya o se tomarán las medidas pertinentes. Y ese es el tema. Lo que estamos hablando ahora es de una limpieza étnica. Y es realmente bochornoso que haya quien se llame a sí mismo periodista y esté diciendo no, es que hay unos que dicen que ha sido Israel y hay otros que dicen que ha sido la Yihad Islá. Los periodistas sobre el terreno están diciendo claramente quién son los autores. Disculpa. Joan, sobre això. No, de tota manera, és cert. En principi, les milícies palestines, el Xesco també, i ho sabem tots, les milícies palestines no disposen d'aquest tipus d'armament com per ensorrar un edifici i causar 500 morts a dintre per més superabarrotat de pacients i de desplaçats que estigui. Clar, els periodistes no podem desmentir a Israel. No tenim els mecanismes, encara hi haurà comprovacions de satèl·lits. Això és a separar, és qüestió de dies. Nosotros no nos podemos avanzar. O sea, lo más probable es que... Hombre, tú te imaginas que alguien dice que los ataques de Hamás contra población civil israelí han sido agentes del Mossad disfrazados. Claro que les desmienten los periodistas, claro que les desmentís. El primer día, si un chalado dice que el ataque de Hamás contra población civil israelí eran agentes del Mossad disfrazados, dicen, pero usted está loco. Claro que se puede desmentir eso perfectamente. El problema es que no tiene la decencia profesional de desmentir a Israel porque tiene miedo del Estado de Israel. Y no pasa nada por reconocer el miedo. Se reconoce el miedo, se dice, yo no me atrevo a desmentir a Israel, aunque sea evidente que el autor es Israel. Pero claro que los periodistas tienen la obligación de desmentir. Faltaría más. En cuestión de horas no disponemos de mecanismos de comprobar qué ha pasado allí, Pablo. ¿Yo qué quieres que te digan? Es así. O sea, todo parece que... Si a ti te dice alguien que después del ataque de Hamás, te dice alguien que no, que son del Mossad, tú que le dices, no, pues necesito tres días para comprobarlo. No le dices, usted está chalao. No le dices, ¿cómo puede decir usted que son agentes israelíes los que han atacado a Israel? Pero Pablo, jamás nunca desmintió que hubiera atacado a Israel el día 7. ¿Un lo reivindicó? De verdad que si jamás lo desmiente, habría un solo medio de comunicación en España que hubiera dado credibilidad a que fueran agentes de la CIA y del Mossad los que hacen el ataque. Por favor, hay periodistas sobre el terreno. He citado a Mijayo diciendo, es imposible. Y ha habido medios que lo han dicho. El diario.es lo dijo anoche. Dijo, un bombardeo israelí. No se está diciendo que es un bombardeo israelí y eso humilla la dignidad del periodismo. Es gravísimo. Es gravísimo. También se dijo del bombardeo. Yo ya me callo, Ariadna, no te preocupes. Pero que también se dijo del bombardeo de Bernica, que eran los republicanos los que lo habían bombardeado. Hombre, por favor. El principal apoyo del Estado de Israel es Estados Unidos. Si existe una ocupación de los territorios palestinos, es gracias a Estados Unidos. Si existe un régimen de apartheid en Cisjordania, es gracias a los Estados Unidos. Si Israel puede incumplir sistemáticamente la ilegalidad internacional y practicar la limpieza étnica en Gaza, es gracias a los Estados Unidos. Hay quien puede decir, bueno, a lo mejor Biden no está interesado en que estalle la Tercera Guerra Mundial entre potencias que tienen armamento nuclear. Pero hasta ahora lo que hemos visto por parte de los Estados Unidos es lo que es. Y a propósito de lo que señalábamos antes del hospital, horas antes del ataque, Israel había advertido que iba a bombardear ese hospital y pidieron que fuera desalojado. Ese hospital donde había miles de refugiados ya había sido bombardeado previamente por Israel causando cuatro heridos. El ejército israelí primero dijo que había sido un cohete errado disparado por la Yehaz islámica desde Gaza. Luego, Mar Reh, asesor principal de Netanyahu, dijo en la BBC que el cohete de Hamas iba dirigido contra Israel. Hanaya Naftali, portavoz digital israelí designado por Netanyahu, escribió en Twitter, literalmente, en la red X, la fuerza aérea israelí golpea una base terrorista de Hamas en un hospital de Gaza. Numerosos terroristas han muerto. En la cuenta oficial del Estado de Israel publicó un vídeo que supuestamente probaba que había sido Hamas, pero tuvieron que retirar el vídeo 26 minutos después porque era un vídeo de 2022. En fin, creo que hay suficientes elementos como para hacer el periodismo con esto. Y respecto al papel que tenga Biden, pues creo que todo apunta a que va a apoyar el intento de Israel de dejar Gaza sin palestinos. Yo creo que cuando se pone el foco en que salgan los palestinos de Gaza, creo que se está yendo en la dirección contraria a lo que debería ser un planteamiento democrático, que es dejar ustedes de tirar bombas contra la ciudad con mayor densidad de población del mundo. Son crímenes de guerra lo que está cometiendo Israel. Y el terrorismo puede venir de las facciones armadas palestinas, claro que sí, pero también del Estado de Israel. Y que habla de terrorismo en unos casos y sin embargo, habla de derecho de defensa de Israel para justificar el bombardeo contra la población civil, pues hace un flaco favor al derecho internacional y a la democracia.